¡Hola María! ¡Échale así bonito como aquí te salve! ¡Vamos! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé que querés Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver ¡Volver! ¡Y papacito! ¡Ay papacito! ¡Ay no! ¡No que no! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 ¡Gracias! Sola, sin tu cariño Voy caminando, voy caminando Y no sé qué hacer Y el cielo me contesta Cuando pregunto por ti mi bien No he podido olvidarte desde la noche Desde la noche en que te perdí Y sombras de duda y celo Solo me envuelven pensando en ti Deja que yo te busque Y si te encuentro, y si te encuentro Vuelve otra vez Olvida el pasado Ya no te acuerdes de aquel año Olvida el pasado Ya no te acuerdes De aquel año Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Olvida, olvida Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y la reina también Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reino Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey La vida a mí no me quiere La vida a mí me desprecia La vida me está matando Me está matando la vida Y sal que brilla en el cielo Y el cielo me pertenece No muerte por culpa tuya El cielo mío se me oscurece Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Ay, que caramba es la vida Ay, que caramba es la vida Nos juega como a muñecos Pero ay, que padre es la vida Ay, que caramba es la vida No más pa' ponerlo prieto Me cayó tu cartera Si yo no tuviera vida No, de nada, estamos amando Es lo que me debías Qué triste sería la vida Si vuestras vidas mi vida fuera Yo soy como las tortugas Que traen su concha de acero Al tiempo le doy su tiempo Si rueda el mundo No más lo veo Caramba, pero hay caramba Ay, que caramba es la vida Ay, que caramba es la vida Ay, que caramba es la vida No juega como a muñecos Pero ay, que padre es la vida Ay, que caramba es la vida Te cumplí lo prometido Llevándome contigo al peristito alta Y ahí juntito adiós No sé lo que pensaba Quién sabe lo que estaba Que eso te fue el color No volteaste para nada Pero se venía en tu cara Como que algo iba a pasar Y cuando empezaste a hablar Te acordaste de tu amada Me confundiste de nombre Y comenzaste a hablar Tal vez pensaste de ver En mi cara, la otra cara De esa que te acapará Pero quema la jugada ¿Cómo se me va a olvidar? ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Qué mal me has pagado! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! ¡Ay, chiquitito! Tal vez pensaste ver En mi cara, la otra cara De esa que te acapará Pero quema la jugada ¿Cómo se me va a olvidar? Me miraste En otra cara Rezando Se vuelve loca Tu boca De corazón Y tú No quieres yo Darme un beso Porque Porque No sabes bien Lo que es amor Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Te quiero más Y mientras Dure la vida Mi pensamiento Ha de estar Donde tú estás Ay, papacito Me dejando Me dejando Te adoro Te adoro Cuando me olvidas Si me odias Si me odias Te odias Te odias Te odias Te odias Aventura, tú juré la vida, mi pensamiento ha de estar donde tú estás. Aventura, tú juré la vida, mi pensamiento ha de estar donde tú estás. Aventura, tú juré la vida, mi pensamiento ha de estar donde tú estás. Yo al instante sentí que tu imagen, querida, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Tiempo aquel tan alegre de mi primavera. Cuando ni una tristeza mi dicha turbó. Tantos años pasaron, cual dulce quimera. Cuando ni un desengaño a mi vida pasó. ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno maleno. Yo maldigo la vida, maldigo el amor. Dejen que el llanto me bañe el alma. Quiero llorar, traigo sentimientos. Quiero gritar a los cuatro vientos, que no soy nadie, que no soy nadie, que nada valgo sin tu querer. Quiero que sepas que ando llorando, como la sembra no la borracha. Quiero que sepas que estoy pagando con llanto amargo, mi falso orgullo y mi maldidad. Dejen que el llanto me bañe el alma. No es que yo quiera sentirme santa. Dejen llorar, yo no sé qué traigo, no sé qué traigo en el corazón. Quiero que sepas que al verte ajeno, mi falso orgullo se doblegó. Que poco valgo sin tu cariño, que poco valgo ya sin tu amor. Quiero que sepas que al verte ajeno, mi falso orgullo y mi falso orgullo. Quiero que sepas que al verte ajeno, mi falso orgullo. Quiero que sepas que al verte ajeno, mi falso orgullo y mi falso orgullo. Quiero que sepas que al verte ajeno, mi falso orgullo y mi falso orgullo. Buscando dicha, mi falso orgullo y mi falso orgullo y mi falso orgullo. Buscando dicha, buscando dicha, encontré color. Buscando dicha, mi falso orgullo y mi falso orgullo y mi falso orgullo. En un rincón del alma, me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras, mi mano acarició, en un rincón del alma, pero en eso te quiero, que en tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor, en un rincón del alma, también guardo un fracaso, que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio, a buscar un consuelo, para mi corazón. Me parece mentira, después de haber querido, como he querido yo. Me parece mentira, encontrarme tan sola, como me encuentro hoy. Sé que sirve la vida, y a un poco de alegría, le sigue un gran dolor. Me parece mentira, que después de esta noche, escucharé tu voz. En un rincón, en un rincón del alma, donde tengo la pena, que te dejó, en un rincón del alma, se aburrezca aquel poema, que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, guardaré tu recuerdo, que el tiempo no lo encontró. Socorro de mi alma, lo guardaré hasta el día, en que, que me vaya yo. Que no te quiero, que mi amor es de dos caras, de que la gente con intriga te ha contado. Te han pedido, que me dejes, que te vayas, que soy un río que ya no corre y se ha secado. Que soy un río que ya no corre y se ha secado. Dicen que soy una piedrita en tu camino, una piedrita que te estorba y que te llene. La mala suerte que en la vida tú has tenido, que solo a mí tan solo a mí no más se ve. Que solo a mí tan solo a mí no más se ve. Yo puedo ser una piedrita que ha rodado, que va rodando y va rodando por la vida. Yo puedo ser lo peor que tengas a tu lado, pero dañarme con mi amor yo no podría. Yo puedo dañarme con mi amor yo no podría. No crees que soy como una hojita que del árbol, llegando el viento fácilmente se desprende. No crees que soy como una luz que se ha apagado, como un suspiro que se escapa y nunca vuelve. Como un suspiro que se escapa y nunca vuelve. Sé que la gente me ha llenado de mentiras y me han juzgado por haberte conocido. ¿Qué culpa tengo? Le pregunto yo a la vida. ¿Qué culpa tengo corazón de haber nacido? ¿Qué culpa tengo corazón de haber nacido? Puede acabarse aquel cariño que me diste, y aquel amor que un día naciera entre nosotros. Permitimos que la gente nos critique, la indiferencia va a llegar a nuestros ojos. La indiferencia va a llegar a nuestros ojos. Con una carcajada yo festejo, que vuelvas a buscar todos mis besos, cuando todo lo nuestro había olvidado. Por fin lloví, tu orgullo soblejado, ya te arranqué de mi alma, ya no quiero que vuelvas a jugar con mi cariño. Qué lástima me da verte tan solo, pero no quiero ya ni ser tu amiga. Nunca creí mirarte derrotado, nunca pensé que tú llorar supieras. Con una carcajada yo festejo, que quieras otra vez volver conmigo. Qué lástima me da verte tan solo, pero no quiero ya ni ser tu amiga. Nunca creí mirarte derrotado, nunca pensé. Nunca creí mirarte derrotado, nunca pensé que tú llorar supieras. Nunca creí mirarte derrotado, nunca pensé que tú llorar supieras. Con una carcajada yo festejo, que quieras otra vez volver conmigo. Qué lástima me da verte tan solo, pero no quiero ya ni ser, ni ser tu amiga. Nunca creí mirarte derrotado, nunca pensé que tú llorar supieras. ¡Ah, cómo soy mi totero cuando me tomo unas copas! Me gusta hacer refranero y andar cantando mis coplas, es muy sabrosa mi vida, con la guitarra soy ducho. Llevo una senda torcida pero que me cuadra mucho y no me lo quiero quitar porque ya soy como soy, sin estos tragos esta vida va perdiendo su sabor. Mi padre que fue mi amigo pa' que la vida aprendiera y me plantó de testiga una linda cantinera. Me enseñó a andar picadito y cantar mi borrachera, sin presumir por mis gritos de alborotar la gallera. Y ya bien ahogado en mezcal darle su tiempo al amor, sin estos gustos esta vida se la devuelvo a mi Dios. La vida a mi no me quiere, la vida a mi me desprecia, la vida me está matando, me está matando la vida. Soy sol que brillo en el cielo, que el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero hay caramba, hay que caramba, hay que caramba es la vida. No juega como muñeco, pero hay que padre es la vida. Si estoy dormida te sueño y en mis sueños te deseo, despierto y te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura, amando y siempre cantando, aún en medio de mi amargura. Caramba, pero hay caramba, hay que caramba es la vida. Caramba, pero hay que caramba, no juega como muñeco, pero hay que padre es la vida. Caramba, pero hay caramba, no juega como muñecos, pero hay que padre es la vida. tuviera vida, si vida tú no tuvieras, qué triste sería la vida, si nuestras vidas ya no existieran, yo soy como la tortuga, que trae su concha de acero, al mundo le doy su tiempo, si rueda el mundo nomás yo veo, caramba pero ay caramba, ay que caramba es la vida. Nos juega como muñecos, pero ay que padre es la vida. Cuatito andorrete crudo, no puedo amarrar ni un nudo del cohete que nos pusimos, decías que la querías, luego que la olvidarías, cuántas visiones hicimos, pagué la primera tanda, la segunda quien la manda, le preguntaste al mesero, volteamos los dos las caras, vimos con miradas raras, que nos las mandaba el güero. Al momento te ofendiste y hacia su mesa te fuiste a enseñarle la cartera. Yo purititita sabas, y escupias cuando le hablabas, salpicando a su mesera, entonces este se enojó, de un empujón que te dio, fuiste a dar hasta la barra, al estarte levantando como hoy andabas repando, llega Chuchu y que te agarra. Hasta allí paró la cosa, ya luego se fue la brosa, y seguimos platicando. ¡Gracias! Empezaste a contarme, de cuando fuiste gendarme, y yo me solté llorando. Luego pedimos la cuenta, cantinero no me mienta, esta cuenta no nos sale. Doce tequilas, seis soles, y debo también dos moles, tendremos que echarle vales. Nunca más, jamás, jamás iré a buscarte. Y aunque me duela el alma, no humillarás mi amor. Te perdono todo el mal que tú me has hecho, y que te sientas más feliz, lejos de mí. Yo sabré, cavar tu tumba, aquí en mi pecho, para enterrar tus besos, quiero olvidarme de ti. Te perdono todo el mal que tú me has hecho, y que te sientas más feliz, lejos de mí. Yo sabré, cavar tu tumba, aquí en mi pecho, para enterrar tus besos, y olvidarme de ti. La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia. La vida me está matando, me está matando la vida. Hoy sol que brilló en el cielo, y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero hay caramba, ay, que caramba, ay, que caramba es la vida. Nos juega como muñecos, pero ay, que padre es la vida. Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras, qué triste sería la vida, si no hay tres vidas, mi vida fuera. Yo soy como las tortugas, que traen su concha de acero, al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. Caramba, pero hay caramba, ay, que caramba es la vida. No juega como muñecos, pero ay, que padre es la vida. Me acuerdo de mi derrota, por eso quiero que me la cantes con toda tu alma. ¿Para qué quiero la vida, si diste la despedida, a mi pobre corazón? Eres malagradecido, darás la misma salida, a otra que te dé su amor. No, yo que siempre me reía, de un amor que me quería, nunca pensé en el ayer. Cuando todos lo pagamos, cuando el corazón lo damos, nadie lo quiere querer. Ya me voy, ya me voy, ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otro, que me sepa comprender. Cuando todo haya pasado, cuando todo esté olvidado, y que me sientas segura, de no volverte a querer. Ya me voy, ya me voy con mi derrota, a darle mi amor a otro, que me sepa comprender. Y que me sientas segura, de no volverte a querer. Y que me sientas segura, de no volverte a querer. La rueda de la fortuna da de vuelta sin cesar Unos suben y otros bajan como en nuestra vida real Todo es fiesta de colores, de hechicera sencillez De mujeres coquetonas y galanes de alta ley Ya giran los caballitos y también los volantines Y comparten el festejo, fuereños y hasta catrines Allá se escucha una banda, por acá unos cancioneros Y el mariachi está tocando en un puesto de buñuelos Caballitos de madera que le llaman carrusel Cuántas cosas me recuerda con su ritmico baile Quien le entre a la lotería, grandes premios ganará Comienza en el cuadro grande, hasta la llena cava Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Es lo que hice yo en mi vida Es lo que hice yo en mi vida Porque siempre tú maldices La palabra bendecida Que te dio mi corazón Llorar, llorar, llorar Siempre llorar Y aquí todos se han cerrado Y aquí todos se han cerrado Pa' no ver los desengaños Que por tantos, tantos años Se dejaron sus traiciones Llorar, llorar, llorar No puedo más Pues mis ojos se han cerrado Como el arroyo olvidado Que nunca llegas del mar Llorar, llorar, llorar No puedo más Pues mis ojos se han cerrado Como el arroyo olvidado Que nunca llegas del mar Y aquí todos se han cerrado No puedo más Llorar, llorar, llorar Llorar No puedo más Pues mis ojos se han secado, como el arroyo olvidado, que nunca llegas del mar. Lloran, 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 no puedo más. Pues mis ojos se han secado, como el arroyo olvidado, que nunca llegas del mar. Lloran, 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 siempre lloran. Lloran, lloran, siempre lloran. Que tú enamorada mueres de paseo, porque siento un fuego que me quiere ahogar. Siento que me muero, no puedo esperar. Oye mi voz que te implora y te ruega con fervor. Ven a abrir la cantinflora y a calmar el lice de amor. Amor, ven a darme amor. No me des tormento, que te llevo dentro de mi corazón. Amor, ven a darme amor. No me des tormento, que te llevo dentro de mi corazón. Colorado, Colorado me llamo y soy señores de Michoacán. Amor, ven a darme amor. 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 La pantalla se va a ir en mi cuasco cruzco velor Vuel, cada pueblo que pasó dejo siempre vivo un amor Vuel, no me encuentro resuelto que de frente quieras pelear Con mi pistola machete por mi suerte yo he de ganar Que viva mi tierra pichotán y de mecharán para brindar Que Juan Colorado aquí está ya montado en su cuanco el huracán México lindo a mí Querido, muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí Me gris por lindo y querido si muero lejos de ti Era una noche azul bañada por la luna Era, era una noche azul azul como ninguna Cuando dijiste tú, adoro este momento Cuando te tuve en mí, en mí, pero muy de la Ya no podré mirar tus ojos ni tu boca Ya no volveré a amar, amar con la tierra loca Acuérdate, mi bien, de aquella despedida Yo no quería partir, pero era mi deber Seguir la vida Te empiezo a recordar Y acabo por decir, maldito aviso Que quedando con soñar, volvemos a encontrar Ya no es lo mismo Era una noche azul bañada por la luna Era una noche azul azul como ninguna Acuérdate, mi bien, de aquella despedida Yo no quería partir, pero era mi deber Seguir, seguir la vida No quería partir, pero no quería partir, pero no quería partir Pagando estoy un delito Que yo jamás cometí Una condena se ha escrito Para mí, para mí Dicen que mate a mi amado Pero tú sabes, Señor Que yo no soy tan canalla Diles que murió de amor Yo de rodillas te imploro Que tú les hagas saber Diles que no soy culpable Diles que no lo maté Diles que no soy culpable Diles que no lo maté Música Con toda mi alma lo quise Y él también me adoró Amor tan grande no existe Solo el nuestro Y se acabó Sufro con gusto mi pena En esta horrible prisión Con tal que tú lo perdones Si al quererme Te ofendió Quiero con este mi canto Que se estremezcan los cielos Para llegar donde sea allá El que me dio el corazón Para llegar donde sea allá El que me dio el corazón Muy bien Muy bien Y si encontraste en mi pasado Una razón Para quererme O para olvidarte Pides cariño Pides ternura Si te confieres Si te confieres No llames No llames Corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas Preguntas Todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse fe Dar Por un querer La vida Si morir Eso es Cariño No Lo que hay en ti Yo Para querer No Necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Corazón De mi pasado De mi pasado Preguntas Todo Que como fue Si antes de amar Debe tenerse Por un querer Por un querer La vida Querendo No No Necesito Una razón Me sobra mucho Pero mucho Mucho Corazón De mi pasado De mi pasado De mi pasado ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida cuando la traigo amargada? Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila, que pa' mí no vale nada. Me van a secar el mar, me van a secar el mar, me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto. Si al cabo yo sé llorar, si al cabo yo sé llorar, pero no más, ¿qué me aguanta? Lo de siempre, patrocito. No quiero que usted se siente, no quiero que se imagine, no quiero que se afigure, que soy malagra ardentida. Me quejo porque me duele, y yo me herito, me rajo, pues me dejo... Esteban Zavala, diez mil pesos por la captura, vivo o muerto. Si usted quiere que lo olvide, si no quiere que lo quiera, pídale a Dios que me muera. ¡Gracias! Yo era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso en la medianoche y el otro en el amanecer. Era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso en la medianoche y el otro en el amanecer. ¡Gracias! 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 Yo era de madrugada cuando te empecé a querer, un beso en la medianoche y el otro en el amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!